Awww Ay ahora si Ay ahora si este si es grande Ay dios mio pero que pecado ni mas grande Con este yo como, se no me desayuno por un mes Ay lo tengo, lo tengo Tío mire el peje que pequé Y fue con la mano Malquirio de por dios Por eso es una hoja que tu tienes en la mano Y ya le si Me engañó el pejecito Ese parece un pecaísta así Y grande que se ve Óyeme Malquirio Tu me acabas de empantar Un pescado que yo tenia ahí, mas grande Que un tiburón, con eso yo duraba No menos dos meses comiendo En mi casa, y sacate eso de la boca Que eso esta sucio Bueno tío, ya yo me lo comí Bueno Malquirio Tu te jodiste Te comiste esa hoja y ahora te van a hacer Una mata en el estomago Y ya le tío, y a veras Ya yo se, yo tengo una felicidad en mi corazón Toda esa mata que me nazca en el estomago Toda fruta que me nazca La voy a vender, yo tengo demasiado Espérate, espérate Que tu vas a vender la fruta de la mata Que te nazca en el estomago No, pero yo estoy bregando con un loco Dios mio, Malquirio mira Mejor desaparece de media ahí Que yo tenia un peje grandisimo Y tu me lo patate, muévete pero ya Ya le tío, usted si es malo No se apure, yo tengo un pecado en una tilapia De ese tamaño Y la escama de su cabeza Van a ser mas grande que la suya Mucha verdad Oye lo como suena por allá berriando Así mismo váyase Usted es un loco Ay 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 Este si es grande Este si con este yo, ay 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 Lo voy a agarrar Tío mire Me encontré esta soga Para que usted pesque Los pejes mas grandotes Ay caramba Malquirio pero y que es lo que yo estoy pagando contigo Yo no te acabo de decir que te vayas de aquí Ya le tío Usted si es mal agradecido Porque yo he pescado 47 pejes Bueno y 48 Con el que yo me hondie para el estomago Malquirio Óyeme Por el poder de Greco Y la sabiduría eterna Por favor Despégateme de ahí Vete Ya yo te dije que te vayas Tu me estas estorbando Malquirio Yo estoy tratando de pecar Yo no he comido nada Y por tu culpa Se me estan yendo los pecados Muévete de ahí Pero ya Tío Pesandelo bien Yo muevo el pie Y te recencio tío Y más nunca Más nunca vuelva a ayudar a los pecados Y ojalá Que no peque Ni una mandarina Adiós we Es feo Es nópido Váyase y no vuelva más No vuelvo a ser sus tíos ¿Ven que me importa? Y mira eso Yo no parezco ni un pez Él me lo empanto todito Pero yo sé lo que voy a hacer Ya yo me voy a ir de aquí Me voy para un lado donde él no me encuentre más Porque él me empanto todos los peces que habían aquí contra él Sí Humm Están muy hondos para él Están muy hondos para él Están muy hondos para él Para allá Con esta Con esta zona Que yo voy a cazar todos los peces que ven No hay Se le pide No hay No hay No hay No hay que me lo compre ese pez cuesta tantos cuartos que me va a comprar un carro con el nado que yo voy a hacer con esos cuartos ay como yo vende ese pez tan grande pero déjame agarrarlo no te vayas peyecito que te voy a vender voy a comprar un carro con todos los cuartos que tú vas a comprar es tan grande que tú puedes me sigue jalando ya te tengo tío mira yo tengo un pez ahora mismo jalándome y parece que se fue ah va lejísimo paquillo paquillo ay mamá ay mamá ay mamá ay mamá ay mamá mire este pantalón no tiene sipe y ahora también me está por dar gripe mi abuela es flaquito qué es lo que es es raro que no te veo hoy bebiendo café no lo que pasa es que tú viniste no estoy bebiendo café porque me está por dar gripe gripe y qué es lo que te está pasando mejor paga mi dinero que le gane el chino improvisando que tú le ganaste tú supiste que a mí me dijeron que fue trampa que tú le hiciste trampa ya por la gente chismosa me tienes alto mejor déjale hablar disparate y ven págame mi cuarto que te pague bueno adrián tú la amacate porque yo no tengo un peso para pagarte yo lo que tengo una gripe que si no te vas rápido puedo contagiarte tú siempre dices eso no tengo cuarto para pagarte acompáñame ven a robar un par de aguacates mantente callado que por ahí anda el dueño hay que tener cuidado hay que tener cuidado si tú vamos a aguacate tenemos un lío bien asegurado que será lo que yo estoy escuchando será el aguacate que me está tumbando que verás si yo lo agarro es lo que ustedes están haciendo yo como que te conozco y te estoy confundiendo no mi amigo no es lo que ustedes creen ese aguacate que cayó ahí no fui yo que lo tumbé y que para que lo tumbó es mejor que me diga para yo no darle el olor no 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 espérase no me metan en ese lío ese aguacate que cayó ahí lo tumbó el amigo mío como que el amigo mío yo le voy a decir la verdad yo estoy medio confundido que 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 tú estás medio confundido mejor dime la verdad para yo no hacerte un lío bueno flaquito dile la verdad usted tiene su pie bueno para que no caiga atrás pero y que lo que está pasando esa no es la mata de mi casa yo me estoy equivocando yo soy medio mequino esa es la mata de mi vecino yo estoy como la John mi papá me dejó solo con un hombre que no sabe ni cuidarme porque no me castiga no me castiga pero espérate no creo que ese hombre no ha llegado déjame ver y dale El hombre ese no ha llegado Guau, me voy a andar para allí ¡Ey, ya! ¡Ey, ya! ¡Chino! Dime, Marquilio Dice mi papá que si tú me puedes cuidar por un momento Está bien, yo te voy a cuidar Pero tienes que portarte bien Ah, está bien, yo me porto, yo me porto bien ¡Ey, ya! Mira cuánto guineo Pero tú puedes ser mi tío Pero claro, Marquilio, que yo puedo ser tu tío Pues tú eres mi tío chino Para siempre Pero espera, te damos un segundito Porque dejé una puesta y se me va a quemar Quédate ahí, cuídame esos guineos Vengo de una vez, espérate Está bien, tío Yo me quedo aquí jugando con mi platanito guineo ¡Qué guineo más bonito! Pero yo estoy aburrido Yo me voy para donde mi amiguito Coco Gracias a Dios que no se me quemó la puesta Pero me vayas con Marquilio, hermano Ya empezamos, déjame ver si lo encuentro por aquí El día que uno lleva tosiendo Y botando agua también ¡Ay, mira un pecho! Amiguito, yo tengo como tres semanas y dos meses buscando Vamos a jugar Vamos Marquilio Vamos para allí a jugar Entonces, vamos para allí, ven Él tiene que estar por aquí porque yo lo escuché Lo escuché corriendo por aquí y Coco te muestro de la risa atrás Esa risa yo la conozco donde quiera que te metiera Déjame ver Ah, míralo aquí lo que yo estaba buscando Esas son las huellas de la bota de él Él tiene que estar por aquí porque está así para allá Marquilio ¡Qué guineo! ¡Qué guineo! Míralo allá donde están Y anda con Cocote, yo lo sabía Porque es que esa risa no se me sale de la mente Déjame caerle atrás para agarrarlo Oye, no lo esperes Aquí te vamos a jugar Tranquilo, pero en qué hora que vamos a jugar Vamos a jugar Hay que dure más que los ojos cerrados Se gana un coco sin pelar Empieza tú Ah, está bien Uno, dos Yo para allí Porque yo no tengo miedo de la oscuridad Ahora dale tú Está bien, es mi turno Voy a durar una eternidad Ay, Marquilio Mira para atrás Mire, buen loco Yo no voy a perder No, yo no voy a perder Uy, Kiti Ay, Marquilio Que no, que yo no voy a mirar Y tú lo que quieres que yo pierda Marquilio Mira para atrás Amiguito Dile lo que le vas a decir Yo estaba jugando con él ¿Tú estabas jugando con él? ¿Sabes lo que te va a tocar ahora? Me voy a dejar un cuidado Y te voy a poner de castigo Para más comenta que tu papá llegue Me camina para acá Ay, hombre Allá, amiguito Sé loco Él me la llama castigado Que sigue acampándose de la casa Este se sepica más que el diario Yo me voy a meter aquí para que no me dé ni un chín de soisito. Pero venga acá, yo como que tengo hambre. Déjame yo mandar a buscar el pan que está lleno en la casa, en la parte de atrás. ¡Aquí, Dios! ¡Ahí voy, papá! ¡Dígame, papá! ¡Vállame a la casa y ahí busque el pan que está en la parte de atrás! Y cuidado con comerse en el camino. ¡Ah, está bien! Yo voy rápido caminando. ¡Ay, Dios! Yo sí estoy como llegando rápido. Este pan está como bonito. ¡Pero esto suena como un palo! ¡Mi papá está como loco! Esto parece un palo. Yo voy a acabar con él. Vamos acá, no te fijas. ¡Mira! Estoy haciendo un rollo con el pan. ¡Ey, Dios! Esto sí ve como muchas cosas. Cualquiera, cualquiera. Oye, como suena. Como un terremoto. Pero venga, Capri. ¿Será que más el Kilo no encuentre ahí pan? Ojalá y que lo encuentre ahí pan, porque yo tengo un hambre que me estoy muriendo. Mi papá está como loco. ¡Muy loco! Me mandó a buscar este pan. ¡Eso suena como un palo! ¡Ay! Se rompió el pan de mi papá. ¡De nuevo! ¡De nuevo! Como rompió este bloque de cerámica. Ahora tengo tres. Yo se los voy a enseñar a mi papá. ¡Estos panes sí son fuertes! Yo voy a jugar para allí, a los carritos. Yo me voy a sentar aquí. A jugar. Yo soy más bacano que el Yache. No, pero Marquillo te agrande demasiado. Ya déjame ir a Marquillo. ¡Dígame, papá! Pero venga acá rápido. Pero adiós, carajo. ¡Ahí voy! Ay, papá. No te vas a dar cuenta. Yo mejor lo voy a arreglar antes de que él se dé cuenta. Pero ahí se piensa que da ahí, eh. Y yo no llamé a usted, Marquillo. ¡Ahí voy! Espéreme. Venga, rápido. Pero adiós, carajo. ¡Venga, papá! Pero Marquillo, ¿por qué fue esto que usted me trajo? ¡Estaba así, papá! Ya, yo tengo pico con el tío mío. Me deja de ir a cuidar de su lado. Y luego me hace un tocho. Yo me dice, ni cuesta me da. ¿Por qué se lo suelta ahora, por tigre? O sea, para mí. No se sabe por tigre ahora. Los ojos son mentiras y no me dan nada. Nada me da. Ni cuesta, ni se van a dar con la mujer. Pero yo no tengo tigre ahora. ¿Qué es lo que hay ahí? Abierto. Voy a dejarse. Queda así abierto ahora. Y esta semilla ahora. Semilla ahora. Mira, ¿qué es eso? Sí, bien. Vamos a buscar un pleito para la calle ahora. O sea, por el centro voy a coger yo ahora. A darle el problema. Ya, ¿qué es el problema? Es más, se lo puedes abierta para que el rey le matas flaco. Ya que está el problema, eh. ¿Qué te mata el mago? ¿Qué te dice? Me muevo te por allá. Aterró. Y si viene el dueño, no doy problema también. Este rollo que está cayendo. Está para darle problema a todo el mundo. Aterro de la mata. Estoy loco porque se me aparezca. No voy a ver problema. Yo soy mago. Me desaparezco. Llegué, papá. ¡Uh, papá! Mira los maquitos. Yo pego ahora. ¿Qué lees? ¿Qué lees? ¿Qué lees? Sí. ¿Qué lees? ¿Qué lees, mago? Ahora lees a la pared que el dueño. Quiero que lees con ti, mago. Con ti y la marte lo puedo bajar. Está bien, papá. Yo no me voy a dejar el aire ese loco. Tú lo verás. Sí. Le voy a salir. ¡Cogí ese cuñetero! ¡Qué ideal! Esa mina está más bonita. Pero yo tengo que practicar. Porque ese trompozón que ahí me dio en el ojo. Me lo voy a quitar. Tú lo verás. Te practican. ¡Ya está idioma, cano! Eso verás. Me lo voy a encontrar allí. ¡Guau, mano! Yo voy a tener que hablar con el comeguineo para que me arregle esa mata de orégano. Mira cómo está chiquitica, ¿ves? Que venga a echarle abono. Porque yo siempre le cuido su guineo, ¿ves? De vez en cuando. ¡Machilio! ¡Dime! ¡Dime! ¡Dime aquí! El aguacate. ¡A donde yo quiero! ¿Y qué fue eso? El primo tuyo me dio un cojillo ayer. ¿Cómo así cojillo? Un trompozón. ¡Ay, madre! Y cuando yo lo vea, te voy a dar hasta pesito. No, que te voy a irse a ti y no te metas con él porque es demasiado... ¡Me voy a ver, manita! Te voy a ir tranquillito. Cuando el primo miro lo agarre y le doy otro trompozón, como él dice, que no venga llorando para acá. El otro sojo. ¡Comguineo! ¡Ay, ay, ay! Mira, Sánchez aquí. Ahora que se va para ti boca. Ya le come que no llega que le quiero entregar tu guineo como lo de falsificado. ¡Ay, Sánchez! ¡Opa! ¡Ya, te lo que yo no te vi ahí, mi madre! Tú el único que le quiero me va a dar a trompar a usted. Eso está bien. Pero me la voy a trompar a usted. Ahora tú lo haces conmigo. Yo sé. Tira un golpe para que tú vayas. Tira un golpe. ¡Ah! Tira que yo te la pongo ahí. Ya, ya, ya. Te cuesta en chía, te cuesta en chía. La próxima no puede haber problema. Bueno, te voy a poner aquí un mito sentado. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué onda en ese, hermano? ¡Ay! Mira, hay niños que me han dado esto. ¿Y qué yo voy a hacer? Me voy a poner bonito. Pero mi hija me voy a acondir. Me voy a acondir aquí para que no me vea. ¡Wow! No me va a ver, ¿no? ¿Me están volviendo, pajarito? ¡No! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué es lo que te vi? ¿Qué es lo que yo estoy? ¡Eh! ¿Qué es lo que yo estoy? ¿Ya te estoy viendo? ¡Ya, oídate! Tira un poquito ahí. ¡Ay! ¡Quítamelo, quítamelo! ¡Ay! ¡Le voy a decir yo, papá! ¡Papá! 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 ¡Déjame mis hijos! ¿Cuándo es que viene mi amigo el chino para acá joder con nosotros? Yo no sé mi hijo porque... ¡Eh! ¡Eh! ¡Ni! ¡Hala, papá! ¡Ja, ja, ja! ¡Chino! ¿Qué es lo que? ¿Qué están buscando el chino? ¡Chino, tío, tío! ¿Qué estás aquí? ¡Ese perro chino está lindo! ¡Ese perro está bonito! ¡Ay, Dios mío, tío, tú no lo habías visto, seré que estaba chiquitito! ¡Ey, pifo, qué lindo! ¿Ey él no venía como se llama? ¡Bobby! Oye chico, uno tiene que ser más responsable, ya que no me importa porque tu sabes que el campesino es un infeliz, que es 1000 pesos que tu le debes a él, si yo lo tengo aquí, pues lleva, es 1000 pesos, yo no quiero coger para allá, porque es que el hijo es demasiado infantil, lo que pasa es que usted relaja mucho con él, él no relaja conmigo, pero era cuando estaba chiquito que yo relajaba con él, ese niño es intenso, por eso yo no relajo con él, no, no, vámonos los dos, vámonos en el carro, yo te llevo y tú se lo das, pero tú sabes llegar, no, vámonos los dos, si tú quieras, vámonos los dos, vamos, vámonos los dos, pregúnteme papá, pregúnteme, Mira mi hijo, yo no sé cuándo es que ese señor viene para acá, pero ¿sabe por qué? ¿por qué? porque es que usted es demasiado molestoso, usted no puede molestar tanto a la gente, míralo allá donde viene papá, con un carro igualito al mío, los vamos a buscar al mío, bueno ojalá y Marquilio no empiece con su embromadera, que Marquilio siempre, siempre se pone en broma esa gente y por eso que ellos se laigan, miren, ese hombre me tiene que dar unos chiquitos y los otros días se fue porque Marquilio empezó en broma, ojalá y no empiece con su embromadera ese muchacho, ya llegaron ahí, ya no traigo que lleguen bien, para ver, yo espero que Marquilio no esté aquí, si no nos vamos a ir de nuevo, sabes que yo le doy un dinero a esto, dejo a usted ya, y Marquilio no esté aquí, si es que Marquilio es un niño, tú tienes que entenderlo Marquilio, es que no, es muy infantil, yo tengo que traerle un dinero a su papá, yo para descalzo vino por usted, yo no quería venir por eso, mire, mire su dinero aquí, pero gracias, yo estaba esperando ese dinero señor chino, no se quiere, me voy a chocar, pero mire muchachos, pero escúrtelo, vamos a jugar, mire, se me laiga de aquí, se me laiga, yo no puedo jugar con nada, adiós, pero venga acá, mire señor chino, usted ve porque yo no vengo aquí, usted tiene que tener en cuenta, porque usted es que lo enseñó eso, desde que usted llegó el primer día aquí con una relajadera, como usted muchacho también, pero que estaba más chiquito, era un niño, por eso es que a los muchachos la cosa no se le dio la vida, va a tener que irme, porque yo no voy a tener esos relajos, tranquilo, bueno, se diga que usted está bueno que le pase, yo te lo dije a ti gato, yo no quiero venir para acá, yo te lo dije, está bueno que le pase el tío, pero a ese, tú no te puedes quitar, ese es un niño, verdad lo que dice él, no lo sé, pero como quiera, no, 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 es medio duro hay medio duro, no, 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 ese no, bigale, a mi amiga le va a gustar, y tú estas pelotas y tú alma verdad? Ya yo no vuelvo para acá, protectora te lo estoy diciendo, en principio, relajame conmigo, doy me contiene, que era cuando estaba chiquito, pues que nada, me respetame, mire yo lo voy a hacer sincero a usted, company long way, ve lo que le digo señor gato usted ve lo que le digo vamos a jugar por eso que no se puede llevar con los muchachos claro porque usted viene aquí como usted es un hombre serio y se sienta ahí y no jode con muchachos pero él lo acostumbró a eso fue pero venga que es lo que está pasando bueno amiguito espérenme que la portosa se juega así tú a verás lo voy a llenar de mucha agua pero esto no tiene agua maquillo donde será que está metido ese muchacho dígame tío ven acá dígame tío yo lo estoy llamando para que usted agarre y me bota esta fundita de basura pero ¿a dónde tío? allá yo me voy a tener venga yale tío porque usted tiene fuerza y como usted levantó esta cosa y como mi tío ocurrió con esto yale ¿dónde tío me mandó? que basura más fea y huele feo también yo no voy a dejar esta funda tan bonita aquí no yo la voy a llevar para allí mejor ajá se mamó pero mira un tanque yo la voy a meter aquí pero no cabe yo la voy a voltear a ver si estáis de ver el loco este ahora sí tiene que entrar maquillo pero ¿qué es lo que tú me estás haciendo? guay tán te me voy a venir yo me voy ajá no te voy a ir te iba a dar lo tuyo ya se fue yo me voy caminando mejor para llegar más 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 lento pero ¿y qué será lo que el tío me mandó a hacer con esta fundota? ajá a mí se me olvidó yo me voy a llevar la voy a llevar para la casa va a ver le vuelto el caballito para que el tío no me mande pero maquillo dígame tío ya que usted volvió con la funda para acá ay yo vine fue a a buscar esta tapita para botarla también ajá se mamó se me devuelve ahora mismo a botar esa basura rápido está bien yo me voy rápido va a ver no somos londas como locos locos estás tú buen feo ahora no acudir por aquí no estás por aquí no ajá dime maquillo ay no tío tranquilo yo me castigo solo yo me castigo solo yo te he castigado ya mi tío me castigo fue el loco pero fui yo papá vio como le dije se me mandó a este pendejo el que se mandó fue usted que los peoros llegaban a la cabeza fue el pendejo el que me tiene miedo a mi el que me tiene miedo papá dame explícame 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 yo voy a buscar a alguien pero que me dé pero usted está loco yo te hiciera que usted me le dé el murillo ¿por qué no? es un pendejo es un pendejo no te vayas él me dijo a mi que le rompió el cañae que dios ya tengo una bella está igualito igualito ajá y por qué te le enseñe el morado que tiene atrás yo voy a caer atrás ahora pues diga yo te hiciera que usted me le dé el muchacho que vamos a arreglar el cuento nosotros dos ya están listas la tereza si amiguita ya están listas y cuánto es? 300 por la cola y 500 por la ruta tu no vienes a hacer trenzas para acá yo vine a hacer pero no te hace mucha fea yo me pongo traje qué fea está la tereza la tereza está demasiado mire mi amiga conmigo no se pasa tú estás loco diablo que galleta siempre manda una galleta a mi diablo yo le pongo un problema diablo que tú se me hiciste sofreco vayas a la boca se si le pongo un beso venga ya 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 yo no quiero un problema que yo voy a caer en otro barco que yo no puedo hacer con nadie diablo pero me hice una baile esas galletas que vengas a ti para lo que fue como que me dio para allá no tengo problema como hay kilos voy a caer atrás yo a ver voy a caer con mi guineo porque mi papá le tiene miedo a ese loco con mi guineo me defiende ah pero tu crees que yo soy loco te escuché hablando ayer con la chimosita esa de la casa 30 me quedo enamorado de la casa 30 yo a la boca loco hey sánchez mi papá le veo a tu y yo a Sanchez eso me queda encima los viejitos yo sé que ella está peluche ha dado un beso hay que nos saludar primero patrón por ahí tú estás loco diablo que es aquí está loco va 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 ruede 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 me chuca entonces me chuca ruede que ruede yo no tengo problema tú estás loco ruede ay mi guineito que lindo te vería en mi barriguita cuando me eche a la noche con parialitas fritas ay mi guineito si tú eres mi amiguito vamos para donde el enano para que tú le rompes hijo chico y que porque ella hizo a ti me dio por un poquito y yo me mando porque yo soy fuerte y tú entonces tu papá te dejas así y andando solo ese es un pendejo ese mando vaya leí vamos ve que yo se ronde estaba por todavía vamos mi guineito adiós mi guineito mi guineito yo no me quiero que yo le agarre yo voy a estar con el sujo del agua tú verás pues sí maestro está todo listo la casa ya está casi listo no no esa gente se le pagó bien fue un millón y medio que le pagaron sí sí doctor heavy a por la morita hermano que es si es raro tú siempre estás indeseable siempre estás indeseable yo no tengo problema yo no tengo indeseable tú sabes que lo único que tú no puedes buscar problemas es conmigo porque yo te agarro y te digo te agarro y te digo y tú vas a buscar problemas conmigo pero ya ves que ya ya cuando es que tú vas cuando es que tú vas ahí va otra vez ahí va otra vez siempre se manda pero si es que a ti te agarre en el grupo tú vas a ver no te puede asignar vete vete no te puede asignar yo no estoy jodiendo contigo yo no estoy jodiendo contigo vete 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 que ahí siempre estás por aquí buscando para darme problemas mirala allá donde viene vamos a cortarnos así para cuando hay paz si 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 dale 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 tú que yo no tengo miedo como mi dedo es que yo tengo ganado dame dame traerme una foto con él me topo me topo tu viste le voy a dar dale le voy a dar con la bota ahhh esto me la vas a apagar mequilio cállese buen loco pendejo es ideal estoy acabando un subterráneo más bacano que es ideal si mi papá me viera me castigara ese loco yo estoy más bacano tranquilo dígame tío yo quiero que usted me vaya al río y me busque un suete que yo deje secando allá ahhh vaya vaya está bien yo voy ahora mismo vamos el diablo mira un caballo cualquiera se lo lleva para casa pero ahí se fue ese es loco ese caballo no quiere ser mi amiguito voy loco voy perdido el diablo el diablo el diablo el diablo mira una una baguada que bonito que bonito niño dime niña vamos a buscar que estamos cocinando los dos no que mi tío me mando a buscar un suete y me está esperando ah pues está bien yo voy sola lo vuelvo mañana después adiós esto es un gramo de lechuga y esto es cilantro pero ven acá donde será que se metió Marquilio porque hace más de 5 minutos que yo lo mandé a la orilla del río a buscarme un polochés que yo dejé secando allá déjame ver si lo encuentro por ahí pero Marquilio es una cosa seria el diablo yo si llegué rápido amiguito dime vamos a jugar mañana no que mi tío me manda a buscar este suete y me está esperando un ratito este es que ahí me da ve ve un ratito yo me voy a meter a bañar contigo el diablo que bacano vamos a jugar ahí para allí vamos pero donde será que se metió ese muchacho Marquilio y ahora que voy a hacer déjame meterme por aquí por el río porque tiene que estar por ahí que ideal mi bota está todo chumba yo soy un loco a mí me gusta el río míralo allá donde está ese puñetero tú verás lo que yo lo voy a hacer ahora y esa juntinha con cogot se las voy a quitar tú verás Marquilio que ideal llegó mi tío dígame tío Marquilio Marquilio pero que le contaste ahí con cocote 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 no está aquí no donde está pero ese fue a mí mismo y ahí suete y ahí te mandé a buscar ay yo allí está pero ahí te mandé a buscar ese suete hace rato que lo que tú haces aquí yo estoy aquí frescándome un poquito mire buen loco ese río usted ve como está lleno de agua usted va a agarrar y me lo va a secar porque voy a volver a ver si te seco el río dale usted si es malo usted si es malo muy loco siempre me ponen castigado a mí no me gusta esto y cuando yo voy a terminar de secar el río más nunca del mundo nunca nunca la 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 y yo tengo poco de que ver se me va a dar a ella me importa la recogida a ella ahora a mí no me está llamando a mí no me está llamando y si cuando ella llega de la casa quiero ver mi cámara adiós que es el evento mío cuando me siga hoy en el punto de dar un calletón fuera a mí no es mejor o no me quiere ya el problema ahora me quito otra vez a ese pobre niño que tú lo ve trabajando hay tranquilo que ahora quita sólo lo que vamos a aprovechar ahora que estás solo tú quieres aprovechar tiene que aprovechar y diría que si no pues mi que está defiendo de papá de ti agarrito bruto todo tú tienes que dejar está buscando problemas ahora primero deja de buscar problemas te lo estoy diciendo llévate de tu primo llévate de tu primo mira lo que te va a pasar la otra vez cuando el papá de ti agarró así entro la mata y tú tú pidiendo auxilio primo y te fui a saber la vida pero ahora es mi oportunidad de agarrar hay tu oportunidad de agarrar y te vas a ir tranquilo tú me voy aquí primo déjame hablar con la mamá de ahí sigo con los problemas ya le voy a meter hasta más en este pote ay ven el niño me va a pagar aquí para que no me lleve yo aquí cuidando este lugar que mi papá me dejó y se fue y tú sabes de quién es esto aquí de 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 aquí de ahí dueño te me voy a dar aquí ahora mismo pero te voy a gider a ir a ver a mí me agarro, pero yo papá me come el guineo para que le vea con un guineo no se me te dice que se me moleste a veces yo le voy a ver de nuevo que le voy a ver, que no lo quiero ver por aquí no lo quiero ver por aquí por el agua de nuevo, tu verás ah pero velo ya, siempre me come el guineo que va por aquí me voy a para llegar más rápido tu verás míralo ya le va está lejísimo ya, al comer guineo le voy a ver por mamá a los dos, le voy a ser tranquilito tú verás, me tienen cansado ya los dos tú verás, te voy a dejar que se vayan yo me voy a ir caminando a los dos, te voy a ir durísimo a los dos juntos de mi guineo te necesito vendo guineo, vendo guineo, vendo guineo estaba intentando como mala hoy ni un guineo me han comprado hoy que dice mi mamá que le mande una mamá de guineo que te lo paga mañana está bien, ¿cuánto guineo que quieres? no, mamá ah pues toma dile que me lleve 350 lo llevo en la encuentro está bien no me guineo oye, el primo le dice no me quiere dar problemas ¿cómo no te quiere dar problemas? sí, y me quiere dar un golpazo y me va a dar a los dos que venga a pasar por ahí tú verás cuando él venga tú verás, tú verás que te ganas es lo tuyo de ahora ay para hay que no hay problema dale ya, 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 yo quiero caminar contigo con este vamos a la que te mandaron papá la que te mandaron amiguito vamos a jugar a que tu cajita lo enterramos vamos entralo para allá malquillo malquillo dígame tío tenga cuidado con pisarme la ullama que está detrás de usted ¿cuál ullama? aquella que tiene aquella mata de plátano ¿cómo va a ser malquillo? eso es un guineo que hay ahí yo estoy hablando de las ullamas redonditas que está detrás de usted ah yo no la voy a pisarme o yo espero el tío mío está conmigo yo sabía que se la cuida vamos a mocharle y a botarle vamos a taparme para que no venga vámonos vámonos está llatado amiguito se mamó ven amiguito amiguito a ver si no viene nadie no viene nadie no viene nadie vamos a taparme bueno al parecer este guineito me va a dar mis para dos semanas dos para tres compadre chino señor román y usted está ahí porque usted no me estaba viendo aquí pero bueno yo pensaba que usted se iba a quedar para allá con el marquillo sabe que usted vino claro que no yo lo que vine fue a dar una sorpresa el muchachito mío ah pero si es una sorpresa en conocer para acá venga pues yo ir a llamarlo venga en conocer por allí vaya por allí déjame llamarlo , pero él parece que no está ahí esos digitales fue con cocote que se fue andar , déjame de esperarlo aquí uou ay ya te cállate que no tenemos nada estamo weigh yaw No, pero mira ahí donde llegó ¡Maiquilio! Ay, ya se dio cuenta ¡Dígame, tío! Venga acá Ahí voy ¡Malladito! Ay, se jodió a Maquilio Y el mejor me voy ¡Dígame, tío! Eso no fui yo, ¿no? Pero es que no fue usted Yo te lo estoy llamando para dar una sorpresa Ah, una sorpresa Venga, eche para acá ¿Y qué usted me está amarando? Haga silencio y quédese ahí Que yo le voy a buscar la sorpresa que le tengo No se me mueva Está bien, yo me voy a quedar aquí tranquilito Como una estuata ¡Ajá, se mamó! Romano, venga Que ya le tengo un tecito suyo allí Para la sorpresa que no se le va a dar Venga, venga ¿Y qué regalo será que me van a traigar? Ya yo estoy cansado Estoy como una estuata Maquilio, quitas eso de la cara Está bien, tío ¡Ey, diache! Y ese es usted, papá Que está ahí Pero claro Y usted no me está viendo Que usted no me conoce, ya ¿Y qué regalo usted me trajo, papá? Quiero saber Que fue lo que usted sumó para allá Porque cuando yo venía Yo lo vi a usted, pero bueno No fui yo, papá Que voté a esa huyama Que estaba allí No fui yo Que me agarre y se me laiga Busque su huyama Que usted votó para allá Porque yo lo estaba viendo Pero la huyama fue Maquilio Mire, yo ni le voy a decir nada Dígale usted lo que iba a hacer ¡Está bien! ¡Y la voy a buscar! ¡Ay, tío, papá! ¡Ay, tío, papá! ¡Tú vas a ver! ¡Voy a interrar este palito! ¡Ey, Bakaguay! ¡Ey, Bakaguay! ¡Va a ver! Cuando yo lo siembre ¡Hasta allá! ¡Que Bakaguay enterito, enterito! ya me llegan de compadre a veces botellón que yo dejé llenando se llenó pero espérate que se suena como marquillo déjame mandarlo a él marquillo venga acá corra y así es que yo quiero que te atento todos los días mira yo quiero que tú vayas de compadre y me traigo un botellón que yo dejé llenando está bien yo voy ahora mismo espérate pero es para acá yo estoy loco espérate yo me voy por aquí mejor me gusta más yo estoy más inteligente oye a esos perros más brutos y que diciéndome algo yo llegué más rápido pero esta agua se está botando y como tío no me dijo que la regre yo la voy a ñañán está más buena ahora ajá se mamó ay que bruto por calicero mi tío me va a felicitar porque llegué más rápido ajá ajá lo voy a llevar llenito llenito el botellón de agua ajá amiguito dime amiguito mi papá me compró el diálogo déjame dar una vuelta está bien está bien espérate déjame poner esto aquí ajá 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 Y me voy para casa Yo soy más inteligente Yo se ha quedado en matemáticas Yo estoy más feliz hoy Pero ¿dónde estará mi tío? ¡Tío! Dígame, Maquillo Venga, veis el botellón Se lo traje ¿Y el agua que yo lo mandé a buscar en el botellón? ¡Tenga! Pero eso está vacío, Maquillo ¿Usted lo botó o fue en el camino? Pero yo se lo traje, mire Tiene que tener fuerza para levantarlo Porque yo estoy fuerte, ¿me escuchás? ¿Cómo que yo tengo que tener fuerza, Maquillo? Si ese botellón está todo vacío Y yo te lo dejé llenando allá Pero no tenía agua Yo no la boté en el camino No, tú no la botaste, no Tú no la botaste Yo no la boté Eso es lo que tú haces ahora Tú vas a agarrar el botellón Te lo voy a enganchar Y por el camino Por el que tú viniste botándola La vas a agarrar y la vas a echar Todo en el mismo botellón Pero rápido Usted nunca me cree Pues loco Cualquiera, cualquiera Yo me voy ni voy a decir nada No, no Y no No Yo No No Yo Yo